Muy bien, ahorita le vamos a enseñar cómo cambiar el color del texto en Paint. Es algo muy sencillo, pero a la vez también muy difícil para algunos que no estamos familiarizados. Por ejemplo, si alcanzan a ver aquí en el circulito rojo, tiene texto en blanco. Vamos a utilizar esta para colocar aquí el texto, porque anteriormente solamente se colocaba el texto en negro. Y a algunos se les complicaba buscar el color blanco. Entonces abrimos el Paint. Primero para abrir la imagen tenemos que darle clip derecho y le vamos a abrir con. Una vez que le das a abrir con, te van a aparecer las opciones y tú vas a elegir la opción Paint. Hay dos opciones, Paint 3D y Paint nada más. Ocupa nada más el Paint. Aquí le borré datos por cuestiones de privacidad. Pero esta imagen es alguien que quiere modificar el texto aquí. Anteriormente colocabas el texto y solo escribía en negro. Si yo quería modificar el color acá, color blanco, blanco, el texto no cambiaba de color. Para eso, antes de colocar el texto, vamos a posicionarnos en esta opción. La versión de Paint va a estar así. Ahora, nos colocamos en la opción donde están los colores y va a estar seleccionado el negro. Seleccionamos el blanco y seleccionamos el color negro para que cambie a negro. Ya vieron que cambia a negro. Ahora, seleccionamos el color 1, negro, y volvemos a seleccionar el color blanco. Ahora nuestro texto ya va a aparecer en blanco. ¿Por qué? Porque ya lo seleccionamos. Nos colocamos nuevamente. Vamos a la A de texto. Seleccionamos y hacemos un rectángulo. Arrastramos con el clic izquierdo el área donde queremos escribir. Escribimos y aparece en blanco el texto. Si desea modificar, antes de escribir el texto, desea modificar el tamaño. Aquí está el tamaño. Está el tamaño. 14, puede ser 8, puede ser más pequeño, más grande. Antes de modificar el texto, hay que modificar el tamaño. Por ejemplo, aquí le vamos a poner 20 mayo 2022. Ya está el texto en color blanco. Eso sería todo. Así es como se modifica el texto. Bueno, antes, una vez que ya tenemos el texto, para guardar la imagen, nos vamos en archivo. Guardar como. Y seleccionas PNG o JPG. Yo, en lo personal, selecciono JPG. Seleccionas. Y te apresa otra ventana. Ahí colocas el nombre. Prueba, colocas el nombre. Antes, fijándose en qué carpeta va a estar. Por ejemplo, si quieres que se guarde en la carpeta de descargas, seleccionas. Y entonces ya pones el nombre. Y le das en guardar. Cerramos. Y nos vamos a la carpeta de descargas. Y ahí está la imagen. Ya está la imagen ahí. Sería todo. ¿Qué tal? Gracias.